El Ministerio de Educación a un solo clic. Si necesitas convalidar un título académico que obtuviste en el exterior, si eres representante de una institución de educación superior y necesitas solicitar la acreditación de alta calidad, o si eres funcionario o lo fuiste y necesitas una certificación de salario para pensión, para todos esos y muchos más trámites, se creó la Ventanilla Única. Una herramienta que facilita el procesamiento en línea de las diferentes solicitudes y certificaciones que expide el Ministerio de Educación. Para conocer y acceder a todos los beneficios que ofrece esta herramienta digital, debes inscribirte en la Ventanilla Única ingresando a www.mineducacion.gov.co y buscando la pestaña de Atención al Ciudadano. Allí encontrarás todas las instrucciones para registrarte y además, una lista de los trámites que puedes realizar a través de la Ventanilla. En la mayoría de los casos, puedes hacer los procesos completamente en línea, lo que te evita desplazamientos y hacer filas y te ahorra tiempo y dinero, con resultados eficientes y confiables. La idea es hacer mucho más sencillos los trámites que necesitas. Con la Ventanilla Única, el Ministerio de Educación está a un solo clic.